La abejita soy, tan ocupada estoy Bailo por los campos, mirando a las flores Na, 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 na Hago mi trabajo recogiendo el polen Na, 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 na La abejita soy, tan ocupada estoy La miel es mi tesoro, la hago con decoro Na, 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 na Hago mi trabajo recogiendo el polen Na, 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 na La abejita soy, tan ocupada estoy La abejita soy, tan ocupada estoy HIPOPÓTAMO FELIZ HIPOPÓTAMO FELIZ HIPOPÓTAMO PRE 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 Mira al hipopótamo saltando Mira al hipopótamo saltando Pata izquierda y derecha por delante y por detrás Con sus pequeñas orejas vienes tú también Con sus pequeñas orejas vienes tú también Pata izquierda y derecha por delante y por detrás Con sus pequeñas orejas vienes tú también HIPOPÓTAMO FELIZ HIPOPÓTAMO FELIZ HIPOPÓTAMO FELIZ Mira al hipopótamo saltando Mira al hipopótamo saltando Pata izquierda y derecha por delante y por detrás Y con su pequeña cola vienes tú también Pata izquierda y derecha por delante y por detrás Y con su pequeña cola vienes tú también HIPOPÓTAMO FELIZ HIPOPÓTAMO FELIZ HIPOPÓTAMO FELIZ Mira al hipopótamo saltando Mira al hipopótamo saltando Pata izquierda y derecha por delante y por detrás Con sus diminutos ojos vienes tú también Pata izquierda y derecha por delante y por detrás Con sus diminutos ojos vienes tú también Pata izquierda y derecha por delante y por detrás Con sus diminutos ojos vienes tú también Pata izquierda y derecha por delante y por detrás Con sus diminutos ojos vienes tú también Pata izquierda y derecha por delante y por detrás Pata izquierda y derecha por delante y por detrás Pata izquierda y derecha por delante y por detrás